¡Buenos días! ¡Bongiorno! El día de hoy voy a hacer una clase especial. ¿Qué clase es para hoy? Para una clase de yoga, porque me manca un poco de yoga. Tanto ejercicio físico y niente de yoga, que medio de fara yoga. Cuerpo, alma y espíritu. Hoy porté una colega universitaria. Estudió conmigo en la universidad tanto tiempo. Está especializada en yoga y la esportada, porque hoy nos va a dar unas lecciones de yoga. Mucho gusto, Marisol. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con estos ejercicios. No somos muy habituados, será un poco así rígido, pero voy a dar lo medio que pongo. ¿Justo, no? Claro que sí. Recordemos que la idea es que todos trabajemos en nuestro ritmo. Si tenemos mucha rigidez, con mayor razón hay que estirar el cuerpo, disfrutando la práctica, para que nuestro cuerpo se entiende de endocrinas y de serotoninas, hormonas de vida. Entonces, vamos a arrancar, Juanpa. Esta lesión de la Fight to Oji, porque yo de yoga no comprendo poco. Vamos a iniciar y Marisol será nuestra profesora de Oji en este canal de Physic Max. Muchas gracias, Juanpa. Vamos a empezar entonces. Vas a ir por tu novia, por tu esposa, por tu amiga, por tu hermana, por cualquier personita. ¿Listo? Para que trabaje en esta conexión desde el encuentro. Y bajo un encuentro es la auxilusión. Vamos a desarrollar la auxilusión. Te vas a sentar al frente de tu compañero. Vas a llevar la mano de mi compañero al pecho. Yo llevo mi mano al corazón de mi compañero. Y vamos a comenzar a respirar. Recordemos que la respiración va a ser siempre por la nariz, la boca cerrada y va a ser desde el bajo un encuentro. Inhalando. Y exhalando de nuevo lentamente por la nariz. Y luego inhalo. Y exhalo. Recuerden que la respiración es lo más esencial en la práctica del cuerpo. La respiración nos permite nutrir y destabilizar cada célula de nuestro cuerpo. Tener el inhalo. Y exhalo lentamente por la nariz. Bien. Aprender los ojos. Una sonrisa. Y nos vamos espalda con espalda. Vamos a tocarlo. Planta con planta, Juan Pablo. Planta con planta. Bien. Muy bien. Las manos hacia las rodillas. Alargamos la columna. Vamos a inhalar y vamos a dejar caer. Hacia un lado. Relajando los ojos. Abriendo el corazón. Como hace. Y nos vamos a dejar la cabeza de este lado. Relajando los hombros. Estabando los ojos. Y nos vamos. Talán en las puntas. Vamos a repetirlo denito. La cama. Relajando con la cabeza. Palma. Dos. interiorizando todas las encuestas cambia, vamos al otro lado respiramos vamos a ir al centro y vamos a tomar dos de las manos extendiendo los brazos enlazamos y empezamos a rotar con la columna vertebral desde el eje vertical ¿cómo vamos Juanpa? un poquito tensionado, tropa fuerza pero muy bien, muy bien siempre respirando la respiración de tuya aquí está en el chavita tuya adecuadamente una vez más vamos a ir al y nos quedamos en el centro ahora girando y Juanpa lo va a dejar ala y la niña respirando él se va a relajar yo voy sintiendo la flexión completa de mi columna vertebral cambia despacio ahora yo llevo mi espalda encima de la espalda de Juanpa Juan Pablo bueno no me permite un poco no me permite abrir el corazón pero bueno estimulo ala jata el chakra del corazón inhala Juan Pablo hace una flexión de tronco te da un poquito de dificulta Juanpa no, no, no mucho pecho debo mejorar debo hacer siempre yoga eso mi Juanpa ese es el equilibrio después de un trabajo de fuerza de retos el equilibrio perfecto vamos a volver ahí nos soñamos y nos vamos a ir de frente bien vamos a preparar las piernas atiéndolas vamos a romper a tu capacidad ¿listo? te da para abrir un poquito más sí, sí, sí vamos a vamos a tomarnos de las manos alargamos la cabeza y aquí inhala Juan Pablo va a ir así abriendo su corazón y yo voy bajando de espacio llegamos alargamos respirando conectando desde la boca desde la entrada y vamos recogiendo amorosamente vamos a alargamos muy inhala y ahora vamos a ir a ir a ir a la y ahora vamos a amparo hasta los músculos y hasta los músculos vamos mientras que permitimos que el perrito sanguíano se muñe se le quiva y su y su su y su la y y la y Vamos a tomar parte de las manos, mano derecha, brazo derecho y aquí en este supuesto nos vamos haciendo una suave corrupción, una linea, una linea, entiendo esa conexión, entiendo todo, suave, entiendo, vamos adelante, entiendo, aquí tomo aire y abro, abro esta conexión. Relajando la cabeza, relajando la cabeza, relajando la cabeza, vas liberando toda la tensión de tu espalda respira vamos a un nivel de espalda papá, ¿cómo vamos? bien, es verdad, no es como espalda de perci pero... ahora, mano bonita y con la mano izquierda subas así y muy así si hay pasos intento tocar el tuyo tú tocas el mío y siempre trabajando en conexión vas a intentar bajar amorosamente tu rodilla muy amable, excelente estás bien de flexibilidad bien y recuerda la respiración libera la tensión la respiración nutre y restablece y así vamos a entender el espacio vamos a empezar por el otro lado vamos voy a parar y su hijo hacia el lado voy a sentir un compás Trata de conectar tus pies con sus manos, con su respiración, y luego la sensación. Vamos arriba del espacio, inhalando el segundo, y nos vamos a ir. Vamos a elevar, vamos al Pachimottanasana, elevamos una pierna, inhalo, luego una a otra, respiro el segundo, respiro, alargo, activo la columna, respiro el segundo, solo por nariz, la boca es la misma. Vamos a pasar las manos, con el primer Tijuana, con el lado, continuamos, nos va a ir volviendo, tiramos el segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, al largo de la columna, un segundo, un segundo, vamos a hacer otra columna, vamos a ir, en posibilidad de primilla, Mientras que Juan Pablo va a estar encima de mi espalda Y ahorita vamos a cambiar ¿Sí está guapa? ¿Escima de tu espalda yo? Y ahora yo me voy encima de mi espalda Yo voy a fijar las manos Y voy Y ahora está el fin Juan Pablo se va a relajar en mi espalda Ahora tomo sus manos Apoyo la frente Y él se va a relajar en mi espalda Él va a abrir su corazón Ana, jata, el chakra de la voz Respirando consciente Muy bien Vamos elevándonos Y vamos a cambiar Juan Pablo va a ir A postura de penilla Y yo voy a ir encima de sus labios Liberando toda la tensión Muy bien Juan Pablo Entonces nos ubicamos Y despacito Exactamente Vamos a bajar La espalda Respirando Vamos a liberar todo el tiempo de tensión Tanto física Como mental Como emocional Respirando Desarrollando la confianza Y vamos a ir Y vamos a incorporándonos Vamos a levantarnos Apoyo También Vamos a levantarnos Bien Y nos vamos a ir Al próximo Vamos a sentarnos Unos instantes Respiramos Y nos vamos a levantarnos Profundamente Profundamente Muy bien Liberando todas las cosas Ahora nos vamos a quedar En la última postura Un poquito de relajación Nos vamos a ir Espalda con espalda Planta con planta Y nos vamos a dejar Al lado Y si no tienen A la última postura En el base A mi pierna derecha Yo voy Hasta la pierna De mi jugador Nos dejamos Seguir Nos tomamos Las manos A ver si es En el corazón Recordemos Con la relajación Esencial Y nos vamos a levantarnos Al amor A la fuerza creadora A la fuerza creadora A la fuerza creadora A la fuerza creadora Respirándonos Respirándonos A la fuerza creadora 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 Muy bien Don Pablo Nos amaste Gracias Gracias Por esta práctica Tan maravillosa Don Pablo ¿Cómo te sentiste? No No es así No es así Es así de fácil Debo hacer tanto yoga Debo hacer tanto yoga Estoy muy contento Que tú me hayas invitado A este canal Suyo De cuerpo y alma Con Marisol Muy contento Me falta Yo hago muchos ejercicios De físico Pero hay que agregarle Esto es un gran complemento Gracias Gracias amigo Gracias a Michi ¿Cómo han visto las lesiones? Un poco estrepto ¿No? Suyo para un poco De allenamiento De yoga Porque todo no puede ser Todo es la parte de fuerza No olvidamos Que fare un poco de yoga Gracias Mari Por tu canal En cuerpo y alma Con Marisol Lo consiglio De beber En cuerpo y alma Yoga Para la vida Gracias Juan Pablo Bienvenidos Entonces A conectar cuerpo Mente y espíritu Interesante Cuerpo Mente y espíritu Importante pues Gracias Juan Pablo Gracias Mari Namaste Namaste Tear Gracias por ver el video